El Centro de Emergencia Mujer está registrando 261 casos que hemos atendido desde el mes de enero hasta el mes de mayo. De ese total de casos presentados en el Centro de Emergencia Mujer, tenemos que el 80% corresponde a mujeres, o sea, 209 casos de mujeres que han venido a atenderse acá al CEM. El 20% corresponden a varones, o sea, 52 varones agredidos hasta el mes que han venido a presentar sus casos acá al Centro de Emergencia Mujer. Asimismo, nosotros tenemos el reporte del total de casos presentados, el 48.6% corresponden a niños menores de 18 años de edad. Personas adultas, 47.1% y adultas mayores tenemos el 4.2%. Entonces, esos son los casos que se están presentando durante este periodo en el Centro de Emergencia Mujer. Asimismo, de acuerdo al tipo de violencia, tenemos el 84% son casos de violencia psicológica y el 11% casos de violencia física, asimismo un 5% de violencia sexual. ¿De qué manera ya proceden después de que las personas, en este caso hombre o mujer, venga a realizar la denuncia? ¿Cuál es el segundo procedimiento? Bueno, el Centro de Emergencia Mujer tiene una atención muy especial. Nosotros acá contamos con profesionales como psicólogo, trabajadora social y un abogado. Al ingresar acá, el usuario que viene a presentar su caso es atendida por estos profesionales. Ahora, generalmente no todos los casos muchas veces se denuncia, porque depende mucho también de la usuaria, si esta persona quiere hacer la denuncia. Y también depende de la validación de riesgo que se hace. Si este riesgo tipo leve o tipo moderado, es consultado esto a la usuaria si desea hacer la denuncia. Pero si se detecta que es un caso severo o de alto riesgo, este caso sí se toma de oficio y se hace la denuncia correspondiente. El abogado es el que se encarga de la parte legal, de hacer el informe legal y llevar ante la Fiscalía, para que ahí se inicie ya un proceso de investigación para determinar la culpabilidad o inocencia del presunto agresor. Y el abogado es el que está pendiente de los casos, haciendo el seguimiento y el acompañamiento, tiene que hacerlo. La denuncia es hecha en este caso por hombre o mujer, por violencia en el hogar. ¿Cómo han visto en este caso el tema de las edades? ¿Son jóvenes, parejas jóvenes de edad? A ver, sí, efectivamente hay muchos casos que tenemos en personas adultas mayores entre los 18 a 59 años. Y casos también de niños, de adolescentes entre menores de 18 años, son un 48%. Estamos viendo población muy joven que se agrede.